Aquí hay una pregunta toral, básica. ¿Estás enamorada de él? No te voy a contestar esa pregunta. Porque él va a ver la entrevista y no esté dispuesto. En este final, desde el 2018, ¿es el hombre de tu vida? Hasta el día de hoy, él ha sido el hombre de mi vida. ¿Quieres envejecer junto con él? ¿Te gustaría que él envejece junto a ti? Si Dios les presta vida y salud, por supuesto. Bueno, que él envejezca está bien. Yo no. Yo paso. No, estoy jugando. ¿Están bien? ¿Están bien? Estamos bien. Qué bueno. Y siempre vamos a ser familia, siempre. No, no, no. No, no.